¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un haul De nuestro último viaje que fue París ya, Disneyland París Así que bueno, vamos a empezar Porque a lo mejor se hace un poquito largo Vamos a comenzar ya Bueno, vamos a comenzar con París Que hay menos cosas Va a ser más rápido Y lo mejor va al final Bueno, tampoco es mejor, ¿no? Porque todo es chalsi como dicen asiste Pero es más chalsi lo otro Entonces vamos a comenzar con París Mi madre compró esta Torre Eiffel Que es toda de cristal Con un reloj muy fashion Ay, si funciona y todo Que pone aquí París grabado Aquí no grabado en plan de dibujo Grabado en plan de quitar trozo Súper expresado Y bueno, tiene los detalles La verdad es que es muy bonita Toda de cristal Para ella, o sea, para la familia Y compró esta, bueno, dos Para mi abuela y para mi tía Bueno, para nuestra abuela La tía de mi padre Tampoco es nuestra tía Es tía, pero no es tía Pon aquí Torre Eiffel Y aquí pone París Y es pues de metal A mí me gusta personalmente más esta A mí también Porque es más auténtica A mí esta pues no me... Se compró este monedero De París Salad de Torre Eiffel El Arco del Triunfo Notre Dame La Notre Dame Mi padre se ha comprado este chupito Porque le gusta, la verdad que le gustan los chupitos mucho De ciudades De colección Sí Y tiene todo estrellitas Muy mono, ¿eh? La estrellita Está estrellado Pone París Y la Torre Eiffel Aquí, en negro Está mono, está gracioso Mi madre se compró esta bola ¡Ah, yo también! ¡Mira mi bola! No la había ni sacado ¿La romperás? Encima que se copia la tía más grande Bueno Es París Algo chiquitín La Torre Eiffel El Arco del Triunfo Notre Dame Y supongo que sea el edificio del Louvre ¿Y qué? Pero esto no tiene pinta Esto se lo pone Ah, se ha creado Coeur Coeur No sé qué es No sé, pero es muy bonita Sí La vi Estaba en colorines En dorado Y no me acuerdo cuál era el otro color Y yo la vi Esté y dije Para mí me la compré Y mi madre A las horas Entra en la tía y me dice Ay, me la compré yo también Y yo Es muy bonita Yo me compré Esta mini Torre Eiffel Y también Que es que a mí A mí sí me gustan estas mini Que es Tiene la base de cristal Y pone París Es malísima Es un detalle Es un Tengo un recuerdo En la vez Es que no Me falta habitación Yo Esta Mini Torre Eiffel Pero no tiene La mía es más mini Sí, la es más mini Lo que pasa que lleva La base La mía es Metálica Igual que la que compra mi madre Pero en mini Porque yo La grande es una pasada Pero dije Para mi habitación Ahí Con esta me sobra Así que Ponme una campanita Luego yo me compré Este boli Y la sister Se copió No sé si podéis apreciarlo Tiene las piedrecitas ahí De la bandera de Francia Y una Torre Eiffel Colgando Y aquí pone I love Paris Tiene esto De típico De táctil Y luego Esta es malísima ¿No? ¿Qué hace? Así que se copia de mí La veo con estolina Que es la gracia Sí, bueno Que se vea lo de París Que para cerrarlo No sabía Me compré Este sombrero Que es típico De... Que no sé Como si De Paris Es que aquí en España Es una boina Pero esto no es una boina Tiene otro nombre Eh... Lo pondré aquí abajo Porque mi padre Lo va a saber Porque mi padre Es la enciclopedia Entonces pues En negro Me dice mi madre En negro Yo soy en negro Que es con lo que voy Normalmente Y es lo que me pega Y es con lo que me lo voy a poner más Sí, porque Había un color Como el morado El rosa El verde El azul Pero el negro No Y también nos hemos comprado Esta moneda Que mi padre Mi hermana Y yo Que por este lado Es el arco El triunfo Y por este lado Está el Morán Ros Torrefer El Notre Dame Y otras tantas Que no sabemos Y otras Cosas que no sabemos Cosas que no sé qué es Ahora vamos a empezar Con las cosas de Disney Y bueno Vamos a comenzar Por lo que llevamos puesto Esta sudadera Que tiene aquí La típica D de Disney Y abajo pone Desde 1992 No sé Pone esa fecha Y bueno Esto es Desde 2002 A lo mejor El símbolo Ah claro A lo mejor El símbolo Es que se hace Ay chicos No lo sé Y en la pala Si te da la vuelta Pone Disneyland París En lo que es Desde Cada brazo Cada brazo Recorre la espalda Es así Anchita Y esas cositas Súper monas Súper cómodas No es muy gruesa Pero es Súper bonita A mí me encanta Yo iba con la idea De esta sudadera Desde antes Porque la vi Y le dije a ella ¡Es de que comprarla! Y no la hemos comprado Así que Bueno pues Esta sudadera Que es preciosa Y Iba a decir algo Ah Como podéis ver Es un color así Como salmóncillo Un poco foforillo Y luego Esto es En rose gold Lo que también llevo Porque ella no Ellas son las mías De siempre Son estas orejitas Moradas De Minnie Que sabéis que son muy típicas En el parque de Disney Pues yo tenía La idea de O las normales O las que son normales Pero de brilli brilli Pero La placería era la de brilli brilli O alguna que dijera Esta Pero no Vi la de brilli brilli No vi ninguna que dijera Esta Esta Y luego pues Para tener las normales Como tenía todo el mundo Pues no Entonces le dije a ella Y al resto de la familia ¿Cuál? Estas o estas Y me dijeron Pues estas Que se salen de lo normal Y estas me cogí Que son muy bonitas Porque estaban igual En rosa palo Pero La veía Tuvo muy igual Y morado gana siempre Yo no me voy a escoger Porque me quedaba Mismo el culo Es que Son muchas orejas O sea no me quedaban Tenemos la cabeza chiquitina Comparadín Son demasiadas grandes Las orejas Estas son más chiquiticas Y encima Llevar el pelo suelto Ahí se le engancha Pero no es lo mismo Que el pelo rizado Y cada vez que me las ponía Para probármelas Pues se me quedan todos los pelos Era horrible Digo pues nada No más Que no sabe ponerse Ahora no tiene el estilo Que tengo yo Para comenzar El día en el parque Lo primero que nos compraba A lo mejor Lo primerito ¿Qué fue? ¿Este es? El libro de firmas Yo ya tengo uno Uy lo puso a reventar Si lo voy de los dos lados Yo ya tengo uno Que me lo trajeron De pequeña De regalo Pero yo quería Mi libro de firma propio Hombre ya Obviamente no había de campaña Sin hombre había comprado De la siria De la cenicienta Yo pensaba que te ibas a coger El de mini No sé por qué Yo creo que está la ceni Ayer Bueno Pues no Obviamente Todo no está firmado Porque es inestible Sí Que no costaba De princesa De princesa No está Pero bueno Si tenemos Algo de Mickey Y sister Y de Minnie Eso pienso para Intentar Autoconvencerla De mi depresión Y me ha tocado mucha gente Eso también Y bueno Pues de las princesas Y bueno Obviamente Pues no te da tiempo Que te firme Tienes que decidir O Hacer cola para personajes O ver Y montar O ver O montarte en cosas O sea Tienes que ir decidiendo Porque es que no te da la vida Para tanto Entonces Entonces pues Pues en estos momentos Te pedimos Que nos firmaran Y Bueno Nos hemos montado mucho Y hemos visto todo Sí Pero Es que nosotros organizamos Las cosas Y hemos conseguido También muchas firmas Es que nosotras Las cosas como son Para eso Servimos Cogemos el mapita Por la noche Y nos decían Mira Mona Hemos visto esto Esto y esto Esto y esto Nos queda esto Esto y esto Ah pues podemos ver Esto y esto Y luego Es que lo hacemos Y nos sobra hasta tiempo Empieza El nombre La dirección Y el teléfono Y la primera Por equivocación La sister La primera persona Que vimos Fue Uff No sé si se ve Pero la sister Es tan tonti Que puso la segunda página No Es que hay explicación Lleva aquí Un plástico Que es para meter las fotos Entonces claro Se pegan Es que se pega Y yo pues Cuando fui a Goofy Pues Pensaba que era el primero Porque la segunda persona Que nos firmó Fue la bella Y yo pues la vida Para que os diga Porque es que es la bella Y es mi pinta Es la favorita Entonces Luego Yo sí que llevo el orden Porque la sister Luego Dice otro salto Luego fue Felicienda Bueno Ariel me gusta más Que la Zeni Entonces Luego fue Ariel Que la sister No tiene antes Ariel Son muy bonitas Las firma Sus burbujas Cada una Tiene su toque Porque la bella Tiene así como Como mucho Circulito Como más Todo más La Zeni Tiene la varita No Una estrella Vamos a poner la varita Es una estrella Ariel lleva burbujitas Burbujas Burbujas Y luego va La princesa Aurora Que esta encima Fue de casualidad Porque no pensábamos Pensábamos verla Pero no ese día ni nada Y pensábamos tragarnos toda la cola Porque la cola Delita la cola Para las princesas Y se puso a llover Muy fuerte Y el parque Pues Si habíamos 100 personas Nos quedábamos Unas 40 ¿Vale? Entonces Era mucha más gente Obviamente Es un ejemplo Para que veáis La compensación Y entonces Pues dijimos Tal Mi madre En la zona de fumadores Fomos a Porque hay zonas De fumadores Fomos a Que fumara Y dice ella Voy a mirar por curiosidad Porque está pelado ¿Cómo va la princesa Aurora? A ver si hay mucha gente Se va Y dice Venir Ya Pero así me puso en el whatsapp Y fuimos corriendo Y vimos a la princesa Aurora Porque también es mi favorita Junto con la bella Yo voy de bella 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 Luego tuvimos la suerte Que estábamos esperando Cola Para Ver a mi Peter Pan Y vino el capitán García El pobrecito Firmó como podía Porque teníamos que apoyar O sea Tienes que aguantarle el libro Porque ahora Cuando el cáncer No puede poco Así es que tuvimos suerte Porque nos pudimos meter Corriendo la cola Y la de Peter Pan No había casi nadie Porque no había nadie Cuando nos pusimos en Peter Pan Luego conseguimos la de Peter Pan Que vino con Wendy Sigo pensando Que Wendy y Peter Pan Tenían algo Así que tenemos A Peter y a Wendy Luego Esperando Peter Pan Se veía ahí de fondo Y yo tenemos que ir a una Gastón Gastón Y nos fuimos A que nos firmara Gastón Pero Gastón Ahora Las cosas como son Fue el que menos me gustó Pero lo que decimos Claro Es que todos se meten en el personaje Entonces Gastón Como es Es el personaje malo De la Bella y la Bestia Es prepotente Malo Envidioso O sea Creído Entonces claro Él se mete en el papel Y el chico Te tratan súper bien Es súper simpático Te hace por entenderte Porque obviamente O no saben hablar español Como nos pasó La Princesa Aurora O chapurrean algo de español Entonces pues Intentar entenderte Intentar hablar contigo Pero claro Pues es lo que estamos diciendo Era un creído Y pues Se hacía lo que podía Intentar Yo se lo hablaba Porque era Gastón Y era guapo Sí Y era de guapo Pero guapo rabiar Luego nos fuimos a ver a Aladín Y vino con sorpresa Me ha cortado Otra Ah perdón No da igual ya Igual Vino con sorpresa Había otra princesa Yasmín Entonces que nos A la princesa Yasmín Y a Aladín Que por cierto La firma de Aladín Es como la letra de la película Igual O sea ¿Veis la...? Cuando pone el lápiz De la película Le pone Aladín Pues eso es la firma O sea Está curradísimo Y como os digo Es que Se meten en el personaje Entonces es que Estupan andando por la caída Las princesas Luego Peter Pan Y el genio Que lo vimos un montón de veces Sí el genio Bueno Luego el Peter Pan Cuando estábamos con un castón Se puso al laizo Pfff O sea Como hace Peter Pan Que es un crío O sea ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Quiero ver! Bueno Tenemos fotos De Mickey Mouse Eso fue el hotel Y aún no teníamos el libro Pero bueno Yo tengo una foto con Mickey Mouse Que cuando lo vi dije ¡Qué me foto con Mickey! Hemos visto bastante Pero claro El tema de colas O ya había terminado La cola Y lo veíamos Como se iban Claro Que ya lo habéis visto En el... Sí En el vídeo No sé si lo habéis visto aún Pero bueno En el vídeo saldrába O hay otros que no saldrá Porque eran como ¡Fuu! Flash! Sí, es que es que Alicia por ejemplo Es una de ellas Sí, Alicia no dio tiempo Había veces que te girabas Y decías ¡Ostras! Que están ahí No te da tiempo Un día comiendo Vimos pasar a Peter Pan Y dijimos ¡Mony Peter Pan! Pero es que es eso No te da tiempo Para grabar muchas veces Y otras veces sí Y otras veces no Pues depende de la situación Una vez estaban en descanso Porque claro Pensar que son muchas horas No son de la cola Te comías el descanso De la cola Claro Tenías que comerte el descanso Entonces iban a descansar Los personajes que eran Como Aladdín Que era persona Que había persona Una princesa Son 15 minutos Estos eran En Goofy por ejemplo Fueron 3 Claro Goofy son 5 Goofy todos estos Y también tienen más Que van entre 5 Y más rato con la firma Los otros descansan más Claro Pensar que Entre y sale uno Y el otro no El otro tiene que pringar Es porque Si un niño ve a este Y luego viene de repente otro Ya no le cuadra la cosa Estas no son nuestras firmas Mi madre se compuesta Esta piruleta de fresa Que le encantan a ella Que tiene la carita Esas cosas Es que no me gustan las piruletas A mi ese tipo de cosas De mini Muy mona Y se compró también Esta cajita de cagamelos Tete Easy Me encanta También se compró Se ha comprado este marco Para ponerlo en el salón No sé que foto sacaremos Aquí Los piratas del Caribe Está bien No sé que foto pondremos Pero es muy mola Mi nenes Que hacen esos selfies Se compró esta cajita de música De la cenicienta Que es muy bonita Porque aquí va Va en En detalle Los diamantitos Y es muy bonita Y Está la cenia ahí Bailando Dándolo todo La verdad es que es muy bonita Nos montamos En piratas Del Caribe Nos habíamos montado Los cuatro Y era la Única atracción De los que nos habían montado Los cuatro Que tenía foto Lo la hemos comprado No Fijaros Muchos en las caras Espero que no se vean Porque era una atracción Súper Chula Súper Trabajada Que eran los guñecos Las cuevas La oscuridad Íbamos una barca de agua Con ninguna protección Y mi hermana y yo íbamos delante Íbamos las primeras Entonces veíamos todo O sea Veíamos lo que se podía ver Porque era oscuro Y veía un momento Que Nada más que la atracción Subió Y me acuesta Y todo lo que sube Monika Se acuesta Eso es para subir Y ella No creo Que no tenemos para No hay ninguna sujeción Y digo No, yo me acuesta Y de repente nos ponemos Que todo lo que sube Baja Todo lo que sube Baja Y si subimos la cuesta Luego hay que bajarla Menos mal Que no la bajamos de golpe Fueron en dos Pero claro Íbamos Así Y claro Yo veía Yo con la mochila Quiero Madre mía No muero No veías No veías nada Estaba oscuro Es que era como Sara Es que te van a tirar Y no se has agarrado Yo veía Llegabas a apreciar El bordecito Y le decía Pues mi hermana Ya para bajar Claro Pero no veías La distancia para bajar O sea llegabas Y decía Ahí para bajar Porque ahí bajamos De ahí Nuestra cara Y nos compramos la foto Y mi madre Que sale sonriendo Nos compramos la foto Con el marquito este Que te hacen el montaje Es como si fuéramos La barca De pirata Con estos dos ahí luchando Está muy chulo el cartón Y bueno Es que somos Mi hermana y yo A mi madre y mi hermana Hasta papados Un cuadro Yo tengo hasta papada Sí Tiene la papada entera Y yo El bolso es mío Es que yo no sabía Cómo va a agarrármelo ya Y no la misma cara Que el papá Con la papada Y todo Mira el papá Y mi madre sonriente Es que no lo comprendo Mi papá Se ha dicho Caquita Que estamos Los dos chinguales Salía agua Pero no nos mojaba Sí No nos llegaba A lo mejor una gotilla Una gota Yo me caí una gota En la fase de la segunda Sí Que no era una cosa Exagerada Porque estaba preparado De manera que al caer Fuera para hacia los lados Vamos a seguir con las fotos Nos compramos Las fotitos De las princesas Tres cada una De las tres Que vimos En el estudio Que hay preparado Para ella En el pabellón Que hay Porque la sirenita La vimos fuera Depende Es que Cada día va cambiando El horario Creo que la princesa Aurora está todos los días Pero cambia el día Por la mañana O por la tarde Va a cambiar Si una está por la mañana Y otra está por la tarde Y creo que se turnan El resto de las cinco princesas Principales Por la mañana O por la tarde Y las que vimos Que estaban en el pabellón De las princesas Fueron Todas menos O sea Todas las que Nos firmó Menos La sirenita Y nos compramos Las tres Cada una Con cada una de ellas Y va el marquito Este muy mono Si no dio En tres marcos Sí Hicimos sorteo Y yo he perdido Me toca uno solo Pero bueno No pasa nada Así que bueno Pues esto es lo que Las fotos Pues no las vamos a enseñar Si queréis ver todas las fotos Por si pasando En nuestro Instagram MoniRBD Que lo pondré por aquí abajo Y el mío Pues también lo pondré Para lo que lo veis ahora Y pasar a verlo Y así podréis Ver las fotos Que de las princesas Y con el resto De los personajes Y del resto del viaje Es una caja de galletas Con mosca Así se está rampando Si las galletas Parece que está buenísima Está muy buena Para los españoles Tengo una caja de galletas Que hay una caja metálica No, no Es igual No, no te veo También compro esta caja También son galletas Mi madre Compro esta Yo otra para mi abuela Bueno, esta para mi abuela Compro dos Una para la casa Y otra para mi abuela Porque mi madre Estas cajitas le vuelven loca Y es del mismo estilo Pero sin la música Y en cuadradas Y en plan Que se abre Esa cosa Yo me he comprado Esta piruleta De esponquita Las esponquitas No vuelvo loca Yo vuelvo a comprarme Algo de chuche Mi padre nos compró Dios mío Ah, me lo ha robado Este llavero Con la I Y una campanilla Y la M Y me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Ay, que lleva campanilla en masa ¿En serio? No me he dado cuenta No Es que, pues Lo puso en el mostrador Dijo O si compro esto yo Pero yo que los había visto ya Bueno, yo no me he dedicado De todas formas Estaba yo en el mostrador delante Entonces pues lo vi Y pues me encanta Comprobéis si estaba bien Porque mi madre le ha comprado La de Antonia No, la T de Tonia Ah, la T de Tonia O de Tonpa Es broma Es broma Hay imbécil La M de mono Pero los monos son animales O mongola Son de Mongolia Pero aquí en España es un insulto Por desgracia O sea, es un millonero Por desgracia Pero voy a poner también ya Es que estoy deseando ponerme todo Para ver que grabar en Megahall Y... A ver si este día nos hemos comprado Dios mío Esta llave Que por cierto pesa un poquito Es la llave del hotel de Hollywood Es la que hay Plantación 1313 Es un número de mala suerte, creo Es que tienen mala suerte Es el hotel Y está súper chula Es súper fancy No me voy a comprar llaveros Pero es que vi este y me enamoré Sí, yo igual No me... Fue antes de irnos justo Porque yo no me iba a comprar El que me había comprado a mi padre Pero yo no pensaba tampoco Comprarme ninguno Mi padre se ha comprado este llavero Que tiene... Es como... Es una linterna Tiene París La Torre Eiffel Y Mickey Mi padre es que lo que le gustan Los llaveros Sí No, no se va a decir Se cogió este No se va a apagarlo De Star Wars Que es Layers of the Force A Celebration of Star Wars Y detrás está... Está súper chulo Tres PO O C3 Ay, nunca me acuerdo el nombre Los dos robots Es que nunca me acuerdo del nombre Y mira que yo soy fan, eh Pero no me acuerdo Mi madre se compró estos dos imanes Disney Lamparis Con la Torre Eiffel Y este Disney Lamparis Que salen varias fotos de... De atracciones Mi padre se ha comprado también esta botella Porque le encantan estos vasos de... De baricos Le acogió mucho Sí, entonces se compró Este por un recuerdo Con el Mickey Mouse Mickey Mouse Misca Busca Mickey Mouse Este vaso lo compró mi madre Y se compró otro ella Y una cada una Que ya lo hemos usado Para comer Que tiene a Mickey Mouse Haciendo de diferentes formas Molina, molina Yo me he comprado este boli Que lo vi Nada más llegar Aquí tengo a mi hermana De testigo Y dije Como lo tengo fichado Muy bien de la Frozen Y luego el de la Bella Pero dije no Y como lo tengo ya fichado Me lo voy a comprar Al final me lo compré en esa tienda Porque ahí vale todo Igual en cada tienda Ahí se puede abrirla Una hora después Te hago un croquis Mucho, mucho más tarde De campanilla Preciosa ella Es muy bonito Y tiene purpurina El de la Bella Era en amarillo Bueno dorado Y el de la Frozen Era azul Yo creo que era la Frozen El de la Ah claro El de la También lo voy a comprar Pero es que Para qué tanto huele la Bella Explícase Cuando empezamos a empezar Todo este proceso Del viaje y demás De ir a mirar Precios y cosas de esas Vi en internet Que subían una foto De una cosa Y se lo enseñé a mi madre Y mi madre Ay cuando vaya a París Si vamos Me lo compro Y se lo ha comprado Se lo ha comprado Es esta carroza Falta la cuerda Porque lleva una cuerda Para colgártelo Y es una carroza Para Palomir Palomitas Ahí dentro Van con palomitas Te lo puedes comprar Con palomitas O sin palomitas Lo que tú quieras Pero vamos Que por un euro más Te lo compras Con palomitas Nosotros no comprábamos Con palomitas No, comimos palomitas Veamos en el esquina Sí Y bueno Pues es la verdad Que es muy bonito Es plástico Pero es muy bonita La verdad Es de mi tenis Con todos ustedes Viene ahora El Sonreo máximo Me compré Mi tenis Que lleva allí El zapatito Es muy bueno La sister Se compró La bella durmiente Con el vestido rosa Yo me gusta La azul Porque mi hada favorita También Es primavera Bueno Como podéis ver Es súper bonita Además Por ahí Disney Lampas Y demás Son súper bonitas Y no son caras Para ser lo que son Y están muy bien Me compré No vi Ariel Igual En esa figurita Y me compré Esta Que lleva Ariel Es pues mucho más grande ¿No? Lo bonito de esta Es que Ariel en figura Lleva las piernas Y aquí es la sire Al completo Sí Es muy bonita Es la sire Y llevo la abuela Y es Sebastián Mi padre Y es pues muy bueno Que me puedes llamar Sebastián Luego la vi La Ariel Pero es que en verdad Te vas a pensar Es que aquí Es una sire Lo bonito es ser Si de mientas Pues me la voy a comprar Yo esta estaba indecisa Si cogérmela O no cogérmela Porque es Mi tercera princesa Entonces Bueno Le dije Moni ¿Qué hago? Esta chica Cógetela Pero A ver Mis princesas favoritas son La bella Medio domiente Luego iría esta Luego va la sirenita Y luego va la zenith Entonces Blancanieves no entra en la lista No Blancanieves Si luego la de enredados También me gusta mucho Blancanieves sería la última Después de todo La enredada que es frontera Entonces le dije A ella ¿Qué hago? Y a chica Cógetela si te gusta Y me la cogí Estaba muy bien de precio La fronze Ahí Es que Esta es más divasa Es que Elsa es muy diva O sea Es que va Soltando diva Por donde anda O sea La escena cuando se cambia el vestido Y luego se gira O sea Es muy diva Yo no puedo Esa parte es mi favorita Toda la película Entonces pues Me la cogí Porque por favor Es que ella suavemente La figura es diva Esta de las cosas Les voy a enseñar también Al principio Y dije Mira voy a comprar Mirar Mirar que preciosa Es que es preciosa Es la cara de mi con panilla Con la dorita En dorada Pone Disneyland Paris Es mágico Es que me encanta Y mira Si este Bien huele Huele a Disney Ay no me traumes También vi esta Y claro Digo Es que Mónica ¿Cuántas veces en la vida? Si lo dije yo Digo Chica Cómpratela Si te ha gustado Cómpratela Que es pudiente También es de campanilla Pero es Negra Ay espera Que te estoy quitando sitios Esto Ven para acá Lleva El castillo de Disney La torre Fé Campanilla aquí arriba Lo mismo Tiene la panilla Es mágico Y esta tiene Esta parte Esperaros Que es Es transparente Vale Hasta Es que Lo decimos mal Es transparente No Es transparente Ya Pero o sea Pero lo decimos Todo el mundo Hasta la mitad De la espalda Y la manga Pues también Por detrás Y es muy Sousy Y tiene la pinta De ser cómoda Es del corte Que te gusta A ti De la manga Es así Que no llega A ser manga Corta Ni llega A ser tirante Está ahí en medio Y luego No hace el corte Aquí Va así Como me conoces Es que yo Yo colecciono volar A mi me gusta Ir a una ciudad Y comprar una bola Entonces por lo más Como Disney Es otra ciudad Claro Disney Yo necesitaba una bola Aparte de la de París Me cogí esta Que es muy mona A ver Yo quería una Que era de campanilla Que era enorme Que era preciosa Tenía dentro del castillo Del Y campanilla al lado Es que todo donde estaba Campanilla era de vino Entonces claro Yo quería esa Además iba con la idea Desde Alicante Pero luego vi el precio Y dije Ya me he comprado Una cosa más cara Que veréis ahora No No puedo Entonces me cogí Esta que tampoco Pensé que era muy barato Todo hay que decirlo Ahí te cobran Hasta por mirar Es mini Es muy mono Mini mouse Es monísima O sea Era la bonita bola Que vi así Porque todas eran Las típicas esas de plástico Que sí Son muy bonitas Y me encantaba Lo que llevaba dentro Pero es que a mí Las bolas de plástico No me gustan A mí me gustan Estas bolas Y entonces pues Dije Me lo compro Porque es la única Que he visto Y es monísima No podía faltarme La bella Que es la más bonita De las tres Hay que decirlo todo Y que la tuya La más bonita es la serie No Esta es la más bonita ¿Qué te digas? Esta es la más bonita O sea Me tenía zapatos Es más bonita ¿Qué zapato? El que lleva ¿Qué va? El libro ¿Quieres qué va? Es preciosa Me encanta Es que me muero de amor De tal vez Quiero volver Lo más importante Que íbamos Cada una La misión Era Comprarnos eso Todo lo demás También Pero era Comprarnos esto Lo vamos a hacer a la vez Y luego ya explicamos ¿Preparada? No ¿Lista? Ya ¿Cómo me iba a ir De Disney Sin comprarme una figura De campanilla? Por favor Aunque fueran un llavero Aunque fueran un llavero Aunque fueran un llavero Aunque fueran un llavero Que fueran un llavero Entonces ¿Qué campanilla me compraba? Ahí la cuestión Madre mía Si mi madre fue pesada Para las torres y feras Para la campanilla Es que es lo que más sabía Ya De figuras sí Campanilla La más valida Por campanilla en la buena Campanilla en la carroza Campanilla en la sola Campanilla en la no sé qué Campanilla con picepac Campanilla sin picepac ¿De qué no está en el parque? Campanilla en todo Pues te da cuenta En cualquier detallito Que está campanilla Yo qué sé En el llavero ¿No? Es campanilla En el... Sí, lo hemos captado Bueno Y vi esta Vi varias Pero esta fue la que me da mal Y sin embargo a mí No es la que más me gustó ¿Vis? 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 Bueno, gasté la cara Pero... Pero... No sé Es que es la que me gustó A mí me gusta la que se está aburriendo A mí la que vaya un pastón Y neces... Un pastón no El doble pastón Y... ¿Qué pasa? Me encanta Tiene un pandero Me siento identifica ¿Qué encanta? O sea, es que... Yo soy muy guapa ¿Has visto la cara a la bella? Oye, con mi bella no te metas Yo iba con la idea De intentar comprarme La figura de Lumière Hacía muchísimo tiempo Que ya el boom de Lumière Pues había bajado O sea, de la bella en general Entonces pues Tenía un poco Las esperanzas perdidas Decía No apagas la luz Espera Tenía las esperanzas perdidas Decía ella Que yo creía Que no iba a estar En figura Pero que si estaba Yo me la compraba Aunque fuera en figurita En plan como la de ella De la esta De la campanilla Pero yo me la iba a comprar Y encima el otro día Había una foto de un chico Que subió y salía detrás Yo ¡Mónica! No te camparía Y bueno pues Cuando llegué al parque Fue Llegar Ponernos la cola para Goofy Abrir una tienda Y decirle a ella Voy a entrar Vamos a entrar Entramos Y de repente digo ¡No! ¡No puede ser! Lumière Y solamente estaba Uno puesto el dinero Y el otro en el escaparatillo ¡Mónica! Le dije a mi madre Mamá Quédate Que me voy a ver a Goofy Tú no te muevas de aquí Que no me lo quite nadie Que nadie se lo lleve Y le pregunto al chico Y le dije Que si cabían más Luego en más tiendas Pues si cabían Pero Fue lo primero que me compré Antes incluso que el comer Mi Lumière Luego resulta que esta mañana Viéndolo Bueno esta mañana Cuando viene a trabajar Mirándole y demás Tiene luz Se enciende Como si fuera una vela de verdad Obviamente esto Pues no te va a comprar mucho Pero bueno Pesa Es No lleva a ser Figura De cristal Como El de ella Yo creo que es más Figura Pero no tan figura No sé si ¿Cómo explicarlo? Muy larga Pero eso sí Sí Y es súper original Su nariz Todo Y yo de verdad Yo La vida Esto me da la vida Os lo prometo O sea Con esto ya me siento satisfecha Porque es que De verdad Es que es precioso Es que De la bella Antes que la bella Es mi personaje favorito Y ella lo sabe O sea Es que Lumière Me encanta Y bueno Pues estamos súper felices Sí me da pena Hasta quitarle También un besito Bueno sí Es muy legal Es muy mujer Milón Que lo tengo Sintético Milón Porque tú Digo la beca En panía Y la tenías Tengo un milón En serio No sabía No sabía No sabía No sabía Ya está Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Activa la campanita Que no sé por qué lado Estará saliendo Recordar que en WAPA Publico historias Lo cual pasar a leerlas Con el mismo usuario Que aquí Blue Hair Style Que todos los viernes de aquí Vídeo nuevo Siempre a partir de las seis y media Y que como no Nos vemos la semana que viene Adiós Bye ¡Suscríbete!